del acuerdo con la Unión Europea, ambas partes manifestaron que los beneficios de su asociación nunca han sido tan claros como ahora. Tiene que abrir para Europa y para Chile nuevas oportunidades en nuestra asociación. Fortaleciendo las alianzas entre Chile y la Unión Europea en ámbitos que reflejan valores comunes y principios. La asociación de ISAPRES advirtió a la Superintendencia de Salud que una aplicación errada del reciente fallo de la Corte Suprema por la tabla de factores puede ocasionar el golpe final al sistema de aseguramiento privado de salud. Lo que no puede suceder es que una errada aplicación de la sentencia ocasione el golpe final al sistema de aseguramiento privado. Las ISAPRES no están en pie de hacer emplazamientos a la autoridad. Especialistas se mostraron preocupados por los casos confirmados de gripe aviar en el país ante la posibilidad de que la enfermedad llegue a aves de corral. El Servicio Agrícola y Ganadero aseguró que ha tomado medidas junto al sector privado para controlar la situación. La preocupación es bastante fuerte. Primero, porque el virus que se encontró es de alta patrocinidad. Esa vigilancia ha sido fortalecida en un trabajo con el sector privado. El precio del dólar cayó casi 34 pesos durante esta semana y alcanzó su valor más bajo en seis meses impulsado por la fortaleza del cobre y las expectativas de inflación en Estados Unidos. El Banco Central pronosticó mayor estabilidad para el tipo de cambio. Lo que sí hay es un supuesto de que el tipo de cambio real se va a mantener algo más estable. Los bancos de inversión están descontando que la inflación en Estados Unidos podría haber llegado a su tope. En noticias del exterior, la Cancillería peruana convocó al embajador mexicano a Lima para transmitirle su rechazo por las expresiones de autoridades mexicanas que a juicio del Ejecutivo constituyen una injerencia en los asuntos internos peruanos. El presidente ruso Vladimir Putin acusó a Occidente de utilizar al pueblo ucraniano como ariete contra Rusia. El presidente de Irán prometió que castigará con determinación a los manifestantes un día después de la primera ejecución de una persona condenada por participar en las movilizaciones. Y en el deporte, Argentina clasificó a la semifinal de la Copa del Mundo luego de vencer en penales a Países Bajos. Por segundo Mundial consecutivo, Brasil quedó eliminado en la instancia de cuartos de final tras caer en penales ante Croacia. Luego del partido, el entrenador Tite dio por cerrado su ciclo al mando de la selección. Garrota dolorida, porén en paz conmigo mismo. Fin de ciclo. Mañana, en tanto, se disputan los otros dos cupos para las semifinales. A las doce, Portugal se mide ante Marruecos y desde las cuatro de la tarde, Francia enfrenta a Inglaterra. Noticias, opinión, cobertura, independencia. Un reportero en cada acontecimiento. Radiograma es una presentación de... Vielco, simplifica tus proyectos con la mejor energía. CTM Aceros, calidad y rapidez en la entrega de sus aceros. Universidad Central, ven y transforma el mundo. En Volkswagen, tenemos a los camiones más vendidos de Chile. Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar. En Vigo Vigo, la radio, Radiograma. Siete de la tarde, seis minutos. Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias. Después, más tarde, por el partido del Mundial de Catar. Vamos a revisar lo que ha ocurrido durante esta jornada junto a Néstor Lagurto. Néstor, buenas tardes. Buenas tardes, Nivaldo. Buenas tardes a todos los auditores de la radio que se conectan para justamente escuchar este noticiario. Muchos ya conectados con este partido de infarto en que Argentina le ha ganado a Países Bajo. Hay que saludar también a quienes nos están escuchando a través de las plataformas digitales que ofrece Radio Vigo Vigo. Una de ellas es nuestro sitio web, vioviochile.cl. También quienes han descargado la app de Radio Vigo Vigo. Y quienes gustan de ver y escuchar, porque la radio ahora usted también la puede ver en www.biobiotv.cl, señal 26.1 de televisión digital de libre recepción en la región metropolitana. Se puede comunicar con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 5699-200-7888, 800-810-810 en nuestra línea completamente gratuita de cualquier punto del territorio nacional y en Twitter, arroba viovio. De lunes a viernes nos juntamos para conversar de música, deportes y actualidad. Expreso PM, de lunes a viernes, pasadas las 2 de la tarde. No, 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 no. Pío Vigo, la radio, se escucha y se ve. ¡Vean! Canal 18 Calera de Tango Peñaflor Padre Hurgado Calagante Isla de Maipo Falle de Iwé Pío Vigo La radio La radio 43 estaciones Ahora se ve Radio Grama, el informativo más completo del país Siete de la tarde, ocho minutos Los partidos no ceden en sus posturas El diálogo por el proceso constitucional está en estos instantes estancado La llegada de amarillos por Chile a la mesa hizo que hubiese un cambio de postura en algunos sectores Al menos los sectores de Chile Vamos con aparillos han unificado un criterio respecto a esto Y eso podríamos decir es lo único que ha habido como avance sustantivo durante esta jornada Bastián Lubitich ha estado siguiendo el minuto a minuto de estas conversaciones Que por cierto continúan, Bastián, ¿cómo está? Buenas tardes Sí, ¿cómo están? Buenas tardes, Néstor Nivaldo Una jornada de negociaciones que ha tenido de todo Disputas, incluso con riesgo de que algunos se pararan de la mesa Y se fueran a la sede del Congreso en Santiago Y ahora una tensa calma, podríamos decir Retomando las negociaciones entre todos los partidos políticos En busca de cerrar definitivamente ya el acuerdo constitucional Sabemos bien, lo hemos explicado Que el oficialismo ha insistido en un órgano 100% electo Incluso haciendo propia una propuesta de Chile Vamos de mediados de septiembre Con un órgano de 50 personas electas y un sistema de elección idéntico al Senado Lo cierto es que ahora Chile Vamos lo que busca es un órgano mixto Han dicho que no se van a mover de esa postura Y bajo esos alineamientos siguen las conversaciones Actualmente se trabaja en una mesa de 8 personas 3 del oficialismo, 1 de la democracia cristiana por un lado Y 3 de Chile Vamos y 1 de amarillos por Chile por otro ¿Por qué? Porque hoy hubo una propuesta de Chile Vamos Junto a amarillos por Chile Que, paréntesis, se han unido últimamente en los lineamientos Que tensó el ambiente Una propuesta que buscaba la elección de 50 personas Y la designación de 22 personas por el Congreso El oficialismo rechazó de cajón ese documento presentado por el bloque de la derecha Junto a amarillos por Chile Y se tensó bastante el ambiente Y decíamos, estuvo cerca de romperse al menos por hoy la negociación Tomó fuerza incluso la posibilidad de un plebiscito de entrada Que marcaría ya derechamente la imposibilidad de las colectividades de llegar a un consenso Se tensó el ambiente, lo repetimos Hubo algunos debates bastante tensos entre los distintos representantes de los partidos políticos Y finalmente lo que se optó principalmente por parte del presidente del Senado, Álvaro Elizalde Es dividir la mesa Achicarla más bien Con estas ocho personas que antes describíamos Sabemos que Renovación Nacional es el principal partido Que no quiere un órgano electo Incluso se había mostrado apertura por parte de otros partidos del bloque Y así de hecho lo da cuenta en el siguiente audio el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán Que ya no habla de Chile Vamos Habla solamente de Renovación Nacional No van a firmar un acuerdo que no incluya un órgano mixto Nosotros no estamos dispuestos a repetir un nuevo fracaso constitucional Y que la historia nos recrimine como los ensayos constitucionales fallidos Y le quiero señalar que este presidente del partido No va a firmar ningún acuerdo que no sea una comisión mixta Renovación Nacional está por un órgano mixto Porque creemos que es señal de moderación Habla de Renovación Nacional Que no quiere un órgano mixto Sabemos, no lo han dicho públicamente Pero que otros partidos de ese bloque opositor Han optado por abrirse a la fórmula de unos 100% electo Bajando la cantidad de representantes Y es por eso también que el oficialismo comienza a respaldar la idea de 50 personas electas Bajo el sistema de elección del Senado Que repetimos, es la propuesta inicial de Chile Vamos Que ahora no es que desconozcan Sino que han mencionado que ha cambiado el ambiente Y por eso proponen esta mixtura, podríamos decir, para el futuro órgano Pero lo cierto es que las negociaciones siguen entrampadas Principalmente porque en el oficialismo han seguido insistiendo En un órgano netamente democrático Lo da cuenta el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio La Torre Que da cuenta que no entiende por qué Chile Vamos Se opone a unos lineamientos que ellos mismos plantearon hace no tantas semanas Creo que estamos cerca de las posiciones a pesar de las declaraciones en la opinión pública Nosotros como oficialismo hemos insistido en un órgano 100% electo Tomando una propuesta que en su momento hizo Chile Vamos Por tanto no estamos imponiendo una propuesta nuestra Y yo creo que acá en esta negociación Tiene que haber un acuerdo transversal que no implique ganadores o perdedores Lo cierto es que ha tomado mayor protagonismo del que todos esperaban El partido en formación amarillos por Chile Y principalmente su líder Cristian Barquen Que llegó el día miércoles por la tarde a la sede del Congreso en Santiago Y se mencionaba que parecía que venía para la foto oficial del acuerdo Así muchos decían Parecía que con la llegada de él se venía ya derechamente a firmar el acuerdo Pasó todo lo contrario Estaba según conocemos en la interna de todos los representantes de los partidos Casi acordado ya la posibilidad de un órgano electo con 50 personas Por un lado la elección democrática que era lo que pedía el oficialismo Por otro la cantidad de personas del futuro órgano redactor más acotado Como pedía Chile Vamos Parecía consensuarse aquello Llegó amarillos por Chile Estuvo hablando con miembros de Chile Vamos Y eso finalmente hizo que Renovación Nacional principalmente cambiara de postura Y se cerrara definitivamente la posibilidad de un acuerdo el día miércoles Que parecía ya casi estar zanjado Y en esa misma línea van las declaraciones del líder del partido en formación Amarillos por Chile Cristian Barquen a quien pasamos a escuchar Hoy día volvemos a levantar la alerta Una alerta de decir cuidado De no tomar una decisión aquí que esté de espalda a lo que siente la ciudadanía Yo estoy seguro que si hoy día hiciéramos una elección La mayoría, la inmensa mayoría de los chilenos votaría por la presencia de expertos Lo que nosotros estamos haciendo es ceder de nuestra propuesta Originar, todos tenemos que ceder Vamos a ser acuerdistas hasta el final Claridad, hay poca respecto de qué va a pasar con el acuerdo constitucional Porque las posturas siguen alejadas Lo que sí hay algo claro, Néstor Nibaldo Hoy día se cierra la negociación Al menos así, muchos lo han dicho Varios miembros del oficialismo Varios miembros de Chile Vamos Ya sea con un acuerdo O ya sea con derechamente lo que marcaría Quizás el fracaso de este periodo de conversaciones entre todos los partidos Con la posibilidad de no concretar este consenso entre todas las colectividades Tras meses de conversaciones Está difícil que se pueda cerrar un acuerdo durante esta jornada entonces Entendemos que hasta el presidente ha estado siguiendo el minuto a minuto De todo lo que ha ocurrido hoy en la sede del Congreso, ¿verdad? Sí, sí, ha estado muy atento a lo que está pasando en la sede del Congreso Porque decimos incluso y a propósito del presidente de la República Que hoy día se acaba el periodo de negociaciones Por las palabras que dio públicamente el presidente Gabriel Boric Que instó a firmar a un acuerdo esta semana El oficialismo sabe que hay que cerrar un acuerdo esta semana Precisamente por estas palabras del mandatario Pero también mencionan que ante la dificultad que ha habido Para llegar a consensos con el bloque opositor Está latente también la posibilidad de que si no se llega a un acuerdo hoy Ya derechamente las negociaciones no se estanquen o no se continúen Eso va a ser también, va a estar más claro, podríamos decir Durante esta tarde cuando los partidos ya bien salgan con un acuerdo O bien salgan a derechamente parar las negociaciones ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que han dicho que hoy día ya derechamente Que ya no hay más plazo, derechamente Que hoy día es un plazo fatal Lo que pasa es que sacaban también los plazos para, por ejemplo, un proceso eleccionario Es decir, si se demora un mes más o dos meses más en el debate O el diseño propiamente tal en estar todos de acuerdo Da lo mismo porque ya las elecciones estarían muy pegadas La elección de salida del proceso constitucional O del texto constitucional Con el resto de las elecciones o el ciclo de elecciones Que le correspondería al país Que son municipales, gobernadores, etcétera Sí, y hagamos el cálculo además del trabajo que tiene el Parlamento A partir de la próxima semana Partimos con discusión de estado de excepción Seguimos con discusión de fiscal nacional Va a ser muy complicado Que los presidentes de partidos Muchos de ellos parlamentarios Tengan el tiempo para tramitar todo esto Y además llegar a un acuerdo en materia constitucional Por eso dicen que hoy es el plazo ya final Pero, solo para tener la idea El Partido Comunista con Diego Ibáñez de Convergencia Son los que estarían, digamos No voy a utilizar la palabra obstaculizando el acuerdo Porque es su postura frente a la otra Pero serían los que tienen una posición que es muy difícil Que la puedan cambiar para llegar a un acuerdo Es que lo que pasa, nos decían fuera de micrófono Que cuando ven que el Partido Comunista Dice que no va a apoyar O que están derechamente por un órgano 100% electo Se suma a eso comunes Se suma a eso la Federación Regionalista Verde Social Se suma además el rumor de que hay varios parlamentarios Más de uno, por lo menos, del Partido Socialista Que no estarían por un órgano mixto Se da cuenta de que en el oficialismo no están los votos O el apoyo derechamente para este acuerdo En el futuro cuando se tramite la reforma constitucional Por eso, derechamente, el oficialismo cambia de postura Discute, en primer lugar, un órgano mixto Se da cuenta que no están los votos Y vuelve a un órgano 100% electo Incluso cediendo bastante la cantidad de representantes del futuro órgano Ahora, aquí hay una... Se está produciendo una diferencia Sustancial entre la UDI y Renovación Nacional Que también es una lectura, una sublectura política Que podría sacarse de esto, ¿no? Sin duda Sin duda, hay posturas distintas O sea, lo que digo que la UDI, que siempre ha sido visto como el partido duro Inflexible de la derecha, hoy día aparece abierto a buscar un acuerdo Y es Renovación Nacional la que aparece cerrando la puerta a un acuerdo constitucional ¿Qué marcó esa postura de la UDI? O cómo se evidenció con la reunión del presidente Gabriel Boric y el presidente de la UDI, Javier Macaya Ambos dando cuenta de que estaban abiertos a la posibilidad de un órgano 100% electo Por eso, RN se desmarca derechamente Muchas gracias, Bastián Que estén bien, buenas tardes ¿No cuentan si hay novedades en el transcurso de los próximos minutos? Por supuesto, sí, se espera una jornada larga Igual que las anteriores, miércoles y martes Estuvimos hasta más o menos las 10, pasados incluso las 11 Bien, gracias, Bastián Chau, chau Porque hay verdades que no puedes dejar pasar En Bío Bío, Radiograma Gracias, Bastián La información está primero en Radiograma 7 de la tarde, 19 minutos Vamos hasta la región de O'Higgins Se decretó alerta roja para la comuna de Peralillo Todo esto por un incendio forestal que está afectando esa zona Más detalles nos cuenta Mario Tapia La delegación presidencial de la región de O'Higgins Declaró hace pocos minutos Alerta roja para la comuna de Peralillo En la provincia de Colchagua Lo que se suma a la red esta roja El olor por el incendio ya de 8 días De olor en la cabaña Esta vez en el sector Peralillo Entre Peralillo y Población Se ha declarado un incendio violento Y de rápido avance Que está amenazando casas y estructuras En el sector entre el reytero Peralillo y Población A un costado de la ruta I-90 Se ha también declarado que hay dos personas lesionadas Dos civiles en las labores de extinción Debido al rápido avance del fuego En una superficie ya que abarca 4 hectáreas En el sector Peralillo Reiteramos en la provincia de Colchagua Se quedó alerta roja En tanto, otros incendios Continúan desarrollándose Tanto en San Vicente Tahuatagua Sector Rinconada Como también en Ya lo referido A la cabaña El olor También en la provincia de Colchagua Bio Bio La radio Estamos en todo el país Nuestra cobertura Está pensada en ti Bio Bio Somos Bio Bio TV La señal televisiva De Radio Bio Bio Noticias e información Desde todos los ángulos Bio Bio La red informativa más grande del país La radio Alerta y oportuna Siete de la tarde Veintiún minutos La Corte Suprema envió al presidente De la República El documento que oficializa La quina de candidatos a cargo De fiscal nacional Ahora el presidente Boric Tiene cinco días corridos Para acoger un nombre Que tendrá que ser Ratificado luego por el Senado Parlamentarios de distintos sectores Llamaron al gobierno A jugar bien sus cartas Para evitar un nuevo traspié Daniela Ruiz Tagle Tiene más detalles El máximo tribunal evacuó Al presidente de la República Gabriel Boric El documento en donde se oficializa La quina de candidatos Al cargo de fiscal nacional Ahora el mandatario Tiene cinco días corridos Para escoger a uno De los cinco candidatos Que forman parte de la quina Reconformada Hace algunos días Así la moneda Deberá elegir Entre el abogado Ángel Valencia Marta Herrera Carlos Palma Nayelet Mancilla Y Juan Agustín Meléndez Este proceso debió repetirse Y ahora Palacio Busca evitar el mismo traspié Que vivió con su primera carta José Morales Cuyo nombre no fue ratificado Por el Senado Por tan solo dos votos La ministra Sexpress Ana Lía Uriarte Se refirió al respecto Esto no es No es un bingo No es una lotería Esto es un proceso Muy serio Muy delicado Y esperamos contar Con el apoyo del Senado Al momento de que se lleve El nombre De la persona Que proponga el presidente En el Parlamento Esperan que tampoco Se repite el mismo escenario Y varios buscan Características propias Esteban Velásquez Senador de la Federación Regionalista Verde Social No apoyó la primera carta Del presidente Gabriel Boric No es posible Mantener la doctrina De Agot De los juicios abreviados La salida alternativa Esa búsqueda Del arreglo Entre comillas Que provocaba Sensaciones de impunidad En la comunidad Y que instaló Finalmente El germen De la desconfianza El senador socialista Juan Luis Castro Agogó por la estrategia Negociadora del Ejecutivo El presidente En estos cinco días Tiene una gran oportunidad Para que superando El fracaso anterior Tenga dos requisitos Esenciales Es una profunda convicción Para que se note Y se explicite Que el gobierno Defiende una candidatura Con mucha convicción Que haya agua En la piscina En el Senado Para que no haya Un traspié Y falten votos Cuando fracasó El nombre de José Morales Todos apuntaban A la ministra de Justicia Marcela Ríos Hoy los ojos Están puestos Tanto en ella Como también En el comité político Al respecto Se refirió El senador republicano Rojo Eduard La ministra de Justicia Demostró muy poca capacidad Política Por lo tanto Debe revisarse Los interlocutores Con el Senado Yo no creo Que haya ningún senador Que quiera Que esto fracase nuevamente Al ser evacuado El oficio El presidente Tiene hasta el miércoles Para escoger un nombre Información con sentido Exactitud Y objetividad Siempre Bio 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 Cajada Cajada Estamos comprometidos en forma seria y objetiva. Profundizamos las noticias, enfatizando la verdad, siempre. Lo que escuchas, ahora lo ves. BioBio TV, Canal 26.1 y BioBioTV.cl Pensamos como tú, hablamos los mismos temas. El presunto autor del incendio que destruyó seis casas en el Cerro San José de dicha comuna. En la central de BioBioChile.cl tenemos que irte y otra gente con una restauración. En Facebook, Radio BioBio. También lo puede ver y escuchar a través de nuestro sitio en BioBioChile.cl En lo blanco, en lo blanco, en lo blanco. BioBioTV Información con sentido, exactitud y objetividad, siempre. BioBio BioBio La radio se escucha y se ve En nuestra plataforma digital BioBioTV.cl En la televisión digital de libre recepción Santiago 26.1 Valparaíso 46.2 Temuco 29.1 Osorio 29.2 En el cable, mundo En todo Chile, canal 521 Cable de la Costa 17 y 17.3 de Pichilemu TV Cable Más Canal 12 y 59 Curepto Costa Color Canal 12 y 16 Chanco y Peyúgue Canal 12 Chimbarongo Canal 12 De Blasilla Zapping TV Canal 168 Y en Mipme Canal 62 BioBio La radio 43 estaciones Ahora se ve Pichilemu Estamos comprometidos en forma seria y objetiva. Profundizamos las noticias, empatizando la verdad siempre. Radiograma, el informativo más completo del país. Siete de la tarde, veintiocho minutos. La Asociación de Isapres de Chile emplazó a la Superintendencia de Salud en el marco del último fallo emitido por la Corte Suprema, que ordenó aplicar la tabla de factores del 2019 a sus cotizantes. A través de un comunicado advirtieron que una aplicación errada de la resolución del máximo tribunal puede ocasionar el golpe final al sistema de aseguramiento privado de salud. Diego Saez tiene más detalles. Hola, Diego. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A más de una semana de conocerse el fallo de la Corte Suprema que ordenó a todas las aseguradoras privadas aplicar la tabla de factores definida por la Superintendencia de Salud en diciembre de 2019, la Asociación de Isapres advirtió que de la correcta aplicación de la resolución del máximo tribunal, tarea encomendada al regulador dependerá la supervivencia operacional de las Isapres. Fue a través de una declaración pública en que la entidad gremial señaló que el sistema privado está en una encrucijada y que dependiendo de las decisiones que adopte la Superintendencia de Salud, el resultado será o la transformación a un modelo más uniforme o el caos, que tendrá como resultado la falla del sistema privado de salud en un escenario de pospandemia y crisis económica. El presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, indicó que sí es posible cumplir con el mandato de la Corte Suprema sin afectar a los pacientes y beneficiarios. Sin embargo, advirtió que una errada aplicación de la sentencia podría significar el término de las aseguradoras privadas. Lo que no puede suceder y algo que debe resguardar la Superintendencia de Salud es que una errada aplicación de la sentencia ocasione el golpe final al sistema de aseguramiento privado, con un daño directo no solo a los afiliados, sino a la mitad de la población que se beneficia con el uso de la red de prestadores privados. Quien fue Superintendente de Salud en el periodo 2019 y 2022, Patricio Fernández, indicó que el regulador debe idear medidas administrativas para flexibilizar algunas obligaciones por parte de las Isapres y también debe dar certezas respecto a qué ocurrirá con el precio GIES y qué postura tendrá en la resolución de reclamos. Puede significar un reintegro de recursos que hoy día las Isapres no tienen y que los pueda incluso hacer caer en una situación de insolvencia prematura. Para eso hay seis meses yo he escuchado al Superintendente y obviamente no se trata de un salvataje de las Isapres, sino que se trata de adoptar aquellas interpretaciones que son razonables y que generen el menor daño posible a los afiliados. Esta situación también preocupa en el mundo político. De hecho, el próximo martes la Comisión de Salud del Senado sesionará con la presencia del Ministerio de la Asignatura y la Asociación de Isapres para abordar la grave crisis financiera que afecta al sistema de aseguradoras privadas, quien participará de la instancia, el senador socialista Juan Luis Castro, catalogó como catastrófica la declaración pública de las Isapres y adelantó que las autoridades están centradas en mantener la seguridad a los afiliados quienes pagan por los planes de salud. Se requieren definiciones que pueden ser por ley o por vía reglamentaria desde la superintendencia. Estamos atentos a que nos digan. Si es necesario hacer una ley corta, vamos a hacerla. Si es necesario que ellos actúen por sí mismos, por la vía del reglamento, será prerrogativa de ellos. Lo que sí importa es que hay un sentido de urgencia. ¿Para qué? Para que no entren en una calamidad los 3,3 millones de usuarios. La Asociación de Isapres hizo un llamado a darle urgencia a la toma de decisiones por parte del regulador, precisando que más de 330 mil afiliados tienen activada alguna garantía, alrededor de 350 mil personas son adultos mayores, y más del 92% de los beneficiarios requirió atenciones de salud en el último año. Eso a través de un comunicado lo informaron. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Solo nos interesa informarte. BIOBIO, la radio. Se escucha y se ve. Apply LED, canal 18 en Illapel y Salamanca. BIOBIO, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. La información está primero en Radiograma. Siete de la tarde, 33 minutos. Debido a los casos confirmados de gripe aviar en el país, especialistas aseguraron que hay alta preocupación ante la eventualidad que la enfermedad afecte a aves domésticas, y anticiparon que es poco común los contagios de esta enfermedad en humanos. El Servicio Agrícola y Ganadero dijo que han establecido medidas de prevención debido a las altas tasas de contagio en el resto del continente. Los detalles los tiene Agustín Morel. Ya son tres los casos confirmados de influencia aviar por el Ministerio de Agricultura y el Servicio Agrícola y Ganadero, situación que ha generado preocupación. Esto producto de que, ante la eventualidad de que la gripe alcance a aves de corral, la situación podría tener serias repercusiones en el sector agrícola, y podría afectar directamente a las personas, ocasionando alzas en los precios de los alimentos derivados del pollo o pavos, entre otros. En Ecuador, por ejemplo, esta semana sacrificaron a 180.000 aves por alerta de influencia aviar, situación similar que se vivió en Perú, donde sacrificaron a 37.000 aves. Sergio Donoso, docente del Departamento de Patología de la Escuela Veterinaria de la Universidad de Concepción, señaló que es una situación preocupante. La preocupación es bastante fuerte. Primero, porque el virus que se encontró es de alta patología. La característica de la enfermedad que puede causar de pasar a planteles domésticos nos puede ser un problema bastante grande, porque implicaría que el plantel que se despresta, o digamos, el plantel completo es sacrificado. Carlos Orellana, jefe de protección pecuaria del SAC, sostuvo que, ante la situación que viven en otros países del continente, han trabajado junto al sector privado para controlar la situación. Dada la situación en el hemisferio norte, esa vigilancia ha sido fortalecida en un trabajo con el sector privado, con otros actores del sector público, de manera de tener un mecanismo reforzado, que nos permita detectar situaciones anormales, y también aquellas que pudieran indicar la presencia de la enfermedad. Erika Retamal, epidemióloga y directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, aclaró que, si bien los humanos pueden contagiarse, son casos inusuales, y que también es poco común que existan contagios por alimentos. El virus no infecta, por tanto, con facilidad a los seres humanos, y la propagación de persona a persona parece ser muy inusual. No hay evidencia, además, que esta enfermedad se pueda transmitir por alimentos, si estos están debidamente cocinados. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura anunció la activación de protocolos de coordinación y respuestas ante brotes de influenza en Latinoamérica. El llamado que hacen las autoridades a las personas es a reportar inmediatamente al SAC en caso de ver un ave muerta o en situación crítica. Al mismo tiempo, se recomienda a las personas alejarse de las aves que se encuentren en ese estado. Información precisa y plural. Radiograma. 7 de la tarde, 36 minutos. El precio del dólar terminó la semana en 864 pesos. Es su valor más bajo en seis meses, impulsado por la fortaleza del cobre y la expectativa de una menor inflación en Estados Unidos. La presidenta del Banco Central, Rosana Costa, reconoció presiones en riesgos al alza para el tipo de cambio, pero pronosticó estabilidad. Joaquín Aguilera tiene el informe. Pese a comenzar el lunes al alza, el precio del dólar acumuló pérdidas frente al peso chileno durante toda la semana, con una caída de casi 34 pesos que llevó la moneda norteamericana hasta los 864 pesos, su valor más bajo desde mediados del mes de junio. La divisa ha perdido fuerza a nivel global, en línea con la expectativa de menores tasas de interés en Estados Unidos, lo que ha favorecido especialmente al peso chileno de la mano del fortalecimiento del cobre. El metal rojo cotiza en su precio más alto de casi 6 meses, fortalecido a su vez por la decisión en China de retirar restricciones sanitarias, factores que según Sebastián Espinosa de XTV Latam y Ricardo Bustamante de Capitaria, deberían mantener estos niveles por lo menos hasta fin de año. Los inversionistas, los bancos de inversión, están descontando que la inflación en Estados Unidos podría haber llegado a su tope, lo que hace que la FED tenga que subir en menor medida las tasas de interés. Este incremento del cobre también ha sido una tónica durante la semana, en medio de menores restricciones en China, lo que incentiva las expectativas de mayor demanda. La presidenta del Banco Central, Rosana Costa, evitó hacer proyecciones específicas, pero anticipó que ven una mayor estabilidad en el tipo de cambio, pese a las presiones alcistas. Lo que sí hay es un supuesto de que el tipo de cambio real se va a mantener algo más estable, en tanto todavía tenemos una cuenta corriente bastante alta, en tanto la política monetaria en Estados Unidos va a seguir en este esfuerzo por reducir las presiones inflacionarias. En la Federación de Empresas del Turismo sacan cuentas alegres tanto por la caída en el costo de algunos insumos como también por el precio de los paquetes que según su presidenta ejecutiva, Helen Cuyumdian, favorece una mayor demanda por parte de los viajeros chilenos. Los precios de los paquetes turísticos para salir al extranjero, en lo que se refiere al turismo emisivo, evidentemente como son precios que vienen en dólares, van a ser de un costo menor para los chilenos porque van a poder comprar dólares más baratos para poder acceder a esos paquetes. La Reserva Federal de Estados Unidos se va a reunir el próximo 14 de diciembre donde va a entregar señales más claras sobre el futuro inmediato de la política monetaria en el gigante norteamericano. Dio Dio, la radio, se escucha y se ve. D-Link, Canal 18, Calera de Tango, Peña Flor, Padre Urgado, Galagante, Isla de Maipo, Paide y Güey. Dio Dio, la radio, 43 estaciones. Ahora, se ve. Dio Dio TV, entrevistas y puntos de vista. Radio Grama, el informativo más completo del país. Siete de la tarde, 40 minutos. Parlamentarios de la Araucanía repudiaron el ataque incendiario que destruyó, informábamos el miércoles, el refugio Las Mentas en Coyipulli, que fue adjudicado, según la bancarta que dejaron en el lugar por la coordinadora Arauco Mayeco. Acusaron al gobierno de estar ausente en la macrozona sur y exigieron una mayor dotación para carabineros. Desde Radio Bio Bio de Temuco, nos informa Danilo Ormeño. Su total rechazo plantearon los diputados por la Araucanía, Jorge Radgev y Andrés Joanet, al ataque incendiario que destruyó por completo el refugio de montaña Las Mentas, acto adjudicado por la CAM, a través de un lienzo abandonado en el mismo lugar. Radgev de Renovación Nacional acusó abandono del gobierno, apuntando directamente al presidente Gabriel Boric, a quien emplazó a no reírse de la ciudadanía que teme, dijo, por la seguridad en la macrozona sur. Vemos un gobierno absolutamente ausente, un presidente de la República que vino a la región de Araucanía sin entregar una solución clara respecto al problema. El tema productivo está paralizado, el tema turístico también, y el comercio hoy día está desesperado. Presidente Boric, actúe, no venga a la región de Araucanía sin hacer ningún anuncio de importancia y a reírse de los que están sufriendo. Su par de amarillos por chilandés Joanet insistió que la Araucanía necesita mayor dotación policial para mejorar la cobertura del territorio. Eso es lo que ha dejado la CAM, la Araucanía. Daño, terror, dolor, ha destruido patrimonio, ha destruido negocio. No se invierte en la Araucanía fundamentalmente porque es una región insegura. Y por tanto, yo sigo llamando a las autoridades, sigo llamando al gobierno a que pongamos más carabineros. Necesitamos 600 nuevos carabineros. Si no, la impunidad se va a hacer costumbre en nuestra región. Este último ataque incendiario reflotó la necesidad de que Coyipulli cuente con un nuevo cuartel de la PDI, demanda que ha planteado el alcalde Manuel Macaya, pero que desechó hace algunos días la propia ministra del Interior, Carolina Toa. En Temuco, Bio Bio, La Radio. Siete de la tarde, cuarenta y dos minutos. El juzgado de garantía de Talagante sobreselló a un carabinero que disparó un imputado por violencia intrafamiliar que intentó agredirlo con un bloque de cemento en el mes de octubre. En tanto, el detenido continúa con la medida cautelar de prisión preventiva. Daniela Aforero Ortiz tiene el infante. Se trató de un video que fue dado a conocer por Bio Bio, La Radio, en donde se veía un carabinero apuntando con un arma de servicio a un hombre quien intentó en reiteradas ocasiones lanzarle un bloque de cemento. Fue el 22 de octubre cuando Carabinero fue un domicilio en la comuna del Monte tras recibir una llamada de una mujer cuya expareja que violentó la medida cautelar en su contra, tras ser formalizado por violencia intrafamiliar. El sujeto identificado como Daniel López se resistió a ser detenido y tomó el bloque de cemento que intentó lanzar a los funcionarios, por lo que el cabo primero de Carabineros, Rodrigo Martínez, hizo uso de su arma de servicio y le disparó en la pierna al imputado de violencia intrafamiliar. La solicitud de sobreseguimiento fue realizada por el defensor local jefe sufrogante occidente, Román Zelaya, quien afirmó que el actuar del carabinero fue proporcional y se enmarca dentro de las facultades legales que tiene la policía. Se enmarca dentro de las facultades legales que tiene la policía para detener a un sujeto que se resiste violentamente a esa detención y con mayor razón a disparar a aquel que atente contra la integridad física o la vida de un carabinero y al uso racional, proporcional de sus armas de fuego cuando estos sean atacados. El Ministerio Público tampoco supuso la solicitud de sobreseguimiento. En conversación con la radio, el fiscal occidente, Heriberto Reyes, afirmó que el imputado por violencia intrafamiliar continúa en prisión preventiva. En el caso de Daniel López Subiabre, el imputado que recibió el disparo, él se mantiene ininterrumpidamente en prisión preventiva desde el día 23 de octubre del 2022, que es el día en que fue formalizado el porhecho de violencia intrafamiliar. Ese es el régimen cautelar que actualmente tiene. Tras el disparo del carabinero, el gobierno defendió su actuar argumentando que fue en legítima defensa. En tanto, el propio uniformado sostuvo que hay miedo a no ser respaldado por lo que hay desmotivación. Asimismo aseguró que él estaba tranquilo porque sabe que hizo las cosas bien. La información está primero en Radiograma. Siete de la tarde, 44 minutos. El juzgado de garantía de Valparaíso amplió por 24 horas la detención de cuatro personas por los delitos de secuestro. Lesiones graves y porte ilegal de arma de fuego. Los detenidos estarían involucrados en un secuestro del que una mujer fue víctima en el sector de las tomas de la planchada en Rodelillo. Desde Radio Bio Bio la región de Valparaíso nos informa José Miguel Gutiérrez. Para este sábado quedó programada la audiencia de control de detención de los cuatro detenidos en los ilícitos registrados a la madrugada de este viernes en el sector de las tomas de la planchada en Rodelillo. En concreto, el juzgado de garantía de Valparaíso amplió la detención por los delitos de secuestro, lesiones graves y porte ilegal de arma de fuego luego de acoger la solicitud del Ministerio Público al considerar que quedan diligencias investigativas pendientes. Esto debido a que Carabineros continúa indagando respecto al secuestro que sufrió una mujer durante la noche de este jueves y la madrugada del viernes. Todo comenzó cuando la víctima fue obligada a ingresar a un vehículo para ser llevada a una vivienda donde estuvo retenida varias horas. Luego de solicitar ayuda la mujer logró escapar y dar cuenta de esta situación a Carabineros. Así lo indicó el fiscal de turno de Valparaíso Samuel Núñez. Una mujer víctima ella señalaba de un secuestro obligada a introducirse dentro de un vehículo y la llevaron a un domicilio a una construcción. Allí estuvo varias horas ella pudo escapar solicitar ayuda y llegar hasta Carabineros donde les relató esto. Luego de las diligencias realizadas por Carabineros de la sección OS9 la SIP y la BOCAR se logró concretar la detención de los cuatro presuntos involucrados en el ilícito. Dos de los capturados mantenían heridas a balas que se habrían producido en medio de una balacera registrada en horas de la noche cuando la víctima del secuestro escapó de sus captores quedando incluso uno de ellos en estado de gravedad internado en el hospital Van Buren. Sin embargo son antecedentes que deberán ser aclarados en una investigación que están llevando a cabo las policías para poder conocer la dinámica de los hechos en este secuestro registrado en la comuna Puerto. Desde la región de Valparaíso Bio Bio La Radio más cinco seis nueve nueve doscientos siete ocho 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 Hola, buenas tardes semáforo apagado en Calera de Tango con Camino Lonquén Atención semáforo apagado en Camino Lonquén con Calera de Tango Hola, Radio Bio Bio veníamos por Rodrigo de Araya y acaban de chocar dos autos con gente adentro así que para la gente que va por Rodrigo de Araya con maratón tomar otras otras calles o desviarse porque va a haber taco ahí muchas gracias Más cinco seis nueve nueve doscientos siete ocho 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 Sintonizar con televisión digital en el veintiséis punto uno de libre recepción bueno, pero los que tuvimos coronavac generó bastante alarma y preocupación también en los que les se informaron o detuvo al presunto autor del incendio que destruyó seis casas en el cerro San José de dicha comuna en la central de VioDioChile.cl tenemos un pique y otros 20 comunes de Tocera en Facebook Radio Bio Bio también lo puede ver y escuchar a través de nuestro sitio de VioDioChile.cl en el canal de VioDioChile.cl 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide. Hay cosas que solo pasan en Navidad, como poder comerse un pan de Pascua viendo una maratón de mi pobre angelito, o como la posibilidad de conseguir tu Hyundai con bonos de hasta 2 millones, patente gratis y primera cuota en mayo 2023. Apúrate y no dejes escapar esta oportunidad mágica. Solo hasta el 31 de diciembre, unidades limitadas. Más información en Hyundai.cl. Disfruta el dulzor Llanza Cero K, el experto en dulzura. Es dulce como el azúcar, su sabor es natural, es congoso y muy bueno, y hasta hace caramelo. Disfrutamos todo el día, gran dulzor sin calorías. Prueba toda nuestra familia de productos para endulzar tu vida sin calorías. Ahora con nueva imagen y nuevo gotario. Llanza Cero K es experto en dulzura. Porque es Llanza. Noticias del Mundo, en Radio Gran. Faltan nueve minutos para las ocho. La Cancillería peruana convocó al embajador mexicano en Lima para transmitirle su rechazo por las expresiones de las autoridades mexicanas que a juicio del Ejecutivo atentan contra la integridad peruana. Claro, porque Perú dice que esas declaraciones constituyen una injerencia en los asuntos internos del país andino un día después de que el expresidente Pedro Castillo, acusado de intentar dar un golpe de Estado en su país, solicitará asilo a esa nación desde su lugar de reclusión. Fue a través de una carta de su abogado. El comunicado de la Canciller peruana no detalla a qué declaraciones de autoridades mexicanas se refiere. Sobre el derecho de asilo invocado por el expresidente Pedro Castillo, se señaló al embajador Monroy la necesidad de que los Estados se ciñen a las normas contenidas en los tratados internacionales vigentes sobre la materia y cumplan con todos los requisitos que los mismos establecen. Eso es lo que dice la Cancillería peruana. En tanto, el Canciller mexicano dijo que su país ha iniciado las consultas ante las autoridades peruanas para realizar los trámites de asilo. El informe es de Ana María Ospina, de Radio Francia Internacional. Ruego usted acceda al presente pedido por ser en resguardo su vida y su integridad. Así finaliza la carta firmada por el abogado Víctor Pérez Liendo, en la que solicita formalmente el asilo de su representado, el expresidente de Perú, Pedro Castillo. El documento oficial de una página, escrito en un computador, sin ningún sello o membrete, está dirigido directamente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que el jueves confirmó recibir una llamada de parte de Castillo después de ordenar el cierre del parlamento peruano. Esto dijo durante su conferencia matutina. Que iba a solicitar el asilo y que si le abrían la puerta de la embajada, busqué a Marcelo Ebrard y le informé. Y le dije que se hablara con el embajador y que se abriara la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Precisamente Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, publicó en la red social Twitter que ese mismo jueves el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, pudo entrevistarse con Pedro Castillo en el centro penitenciario. Lo encontró bien físicamente y en compañía de su abogado. Y añadió que el país centroamericano ha iniciado consultas ante las autoridades peruanas para avanzar en el trámite de asilo del exmandatario Castillo. Faltan siete minutos para las ocho. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, prometió que castigará con determinación a los manifestantes que protesten pidiendo el fin de la República Islámica un día después de la primera ejecución de una persona condenada por participar en las movilizaciones. Perseguiremos con determinación la identificación, el juicio y el castigo de los perpetradores del asesinato de las fuerzas de seguridad, dijo el mandatario, en una ceremonia en honor de los efectivos de seguridad muertos durante las protestas. Ebrahim Raisi indicó que los enemigos buscan dañar los valores de la Revolución Islámica con una nueva guerra combinada. Ayer las autoridades iraníes ejecutaron a Mohsen Sheraki en el primer aborcamiento de un manifestante condenado a muerte por participar en las protestas desatadas por la muerte de Masa Amini bajo custodia policial. Shekari, de 23 años, fue condenado con la pena máxima por herir a un Vasiji, un miliciano islámico, con un cuchillo y bloquear una calle entera. Otros 10 presos han sido condenados a muerte por su participación en las protestas y es posible que sean ejecutados en los próximos días. ¿Qué ha pasado en Ucrania? El presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, afirmó que los bombardeos rusos contra ciudades y pueblos ucranianos recuerdan a los bombardeos por parte de los nazis y subrayó que el 62% de los objetivos de las tropas rusas son civiles. Durante una conferencia titulada Ucrania, derechos humanos en tiempos oscuros por el 74 aniversario de la adopción por la ONU de la Aclaración Universal de los Derechos Humanos Zelensky dijo que no son una ni dos, sino decenas las ciudades, aldeas y pueblos ucranianos que la artillería rusa simplemente reduce a escombros. Terror aéreo, terror de misiles, ataques de la Federación Rusa que tanto recuerdan a los bombardeos nazis de Reino Unido, Londres agregó citando, citado por la agencia Ucrinform. En ese sentido, dijo que los crímenes rusos en territorio de Ucrania y contra los ucranianos no tienen precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. El presidente ruso, Vladimir Putin, acusó a Occidente de convertir a Ucrania prácticamente en una colonia y de utilizar al pueblo ucraniano como carne de cañón como ariete contra Rusia. Al continuar subministrando la herramienta y munición al enviar mercenarios, Occidente empuja a Ucrania a una senda suicida, dijo Putin en un video mensaje a los ministros de defensa de los países de la Organización de Cooperación de Shanghái y de la Comunidad de Estados Independientes que se reunieron en Moscú. Recalcó que ciertas élites de Occidente buscan conscientemente la multiplicación del caos y el agravamiento de la situación internacional. El presidente ruso denunció que Estados Unidos y sus satélites apuestan por el factor fuerza y que prácticamente han destruido la arquitectura de estabilidad estratégica creada durante decenios además de ampliar de manera agresiva la geografía de la expansión del OTAN. Noticias con independencia. Radiograma. En Radiograma las señales económicas del día. El precio del dólar bajó 3 pesos con 70 centavos este viernes y se cotizó en 863 pesos con 80 centavos comprador 864 pesos con 10 centavos vendedor. Durante la semana el dólar bajó 20 pesos con 40 centavos. El cobre en tanto bajó un 0,54% en la Bolsa Metales de Londres se transó a 3 dólares con 85 centavos la libra. ¿Qué pasó en la Bolsa de Comercio de Santiago? Cerró con pérdidas este viernes. El índice selectivo IPSA bajó 0,20% mientras que el general ICPA lo hizo en un 0,28%. Durante la semana el IPSA bajó un 1,55%. En Estados Unidos el Wall Street retrocedió hoy viernes. El Dow Jones bajó un 0,90% mientras que el Nasdaq lo hizo en un 0,70%. En la región las fuerzas tuvieron números dispares. Por ejemplo, Sao Paulo tuvo un avance de un 0,25%. Colombia lo hizo en un 0,53%. México retrocedió 1,20%. Buenos Aires y Lima estuvo cerrado por feriado. Y el precio del petróleo Brent que sirve de referencia para nuestro país subió un leve 0,03% hoy en Londres. El barril cerró a 76 dólares con 18 centavos mientras que en Nueva York el valor del petróleo WTI disminuyó un 0,60%. Se cotizó a 71 dólares con 2 centavos el barril. Y ponga atención porque si tiene que pagar deudas la UEF el próximo lunes el lunes 12 de diciembre se acerca pero ya a paso firme a los 35 mil pesos el lunes 12 de diciembre va a estar en 34 mil 897 pesos con 51 centavos. En Radiograma resumen de noticias. Es una presentación de Con DirecTV y DGO ahora tienes más. Los partidos políticos no ceden y las negociaciones por el proceso constitucional parecen no tener avance. Mientras el oficialismo insiste en un órgano 100% electo Chile Vamos no firmará el acuerdo sin un sistema mixto. La Corte Suprema envió al presidente de la República el documento que oficializa la quina de candidatos al cargo de fiscal nacional. La asociación Disapres advirtió a la superintendencia de salud que una aplicación errada del reciente fallo de la Corte Suprema por la tabla de factores puede ocasionar el golpe final al sistema. Vio Vio la radio se escucha y se ve Net One canal 18 de Chillán Vio Vio la radio 43 estaciones ahora se ve La información está primero en Radiograma Falta un minuto para las 8 Estamos terminando esta edición de Radiograma siga nuestra sintonía viene el deporte en una jornada tensa emocionante del mundial de Qatar gracias por informarse con nosotros recuerde que en nuestro sitio web www.vioviochile.cl hay esta y más noticias a su disposición Libertad de Informar